¡Hola! ¡Muy buenas atados! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys. Yo soy Chequio, para dado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos jugando el nuevo juego que han metido, el de la disco, este de aquí, que de hecho hicieron un evento. ¡Pum! Eran tres ronditas en el disco drop y la verdad que estaba bastante guay, ¿tengo que reclamar esto? ¡Dame mis cositas! Y hoy lo que vamos a hacer va a ser comprar todos los niveles del Stumble Pass para jugar con la skin final. ¡El gran robot, tío! Esto me flipa, ¿eh? Así que nada, chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Vamos a pillar absolutamente todas las recompensas. Y así nos hacemos con el poderoso robot y todas las recompensas que hay por el camino, ¿no? Que como siempre, pues habrá nuevas burlas. Míralo, nueva burla. ¿Esto qué es? ¿Que me caigo desde el cielo pegando un codazo? Me tiro encima de alguien, ¿no? Dándole un codazo o algo. Quiero ver eso, tío. Quiero ver eso. Todo para mí. Todo para mí. Fragmentitos también de Mítica. ¡Pisadas de Humo! Vale. Con el robot tienen que quedar increíbles, tío. Y ahora ha llegado el momento de ir pillándolo todo. Y vamos por aquí. Animación de burla. Aceptar. Comida. ¡Uy! Me está entrando hambre ya. Me está entrando hambre, tío. He tirado en la ruleta de la fortuna. Donde tengo todas las skins, creo. Sí, tío. Es que creo que tengo todas. ¡Pues no! ¡Eh! ¡Una skin invisible! ¡No hay skin! ¿Dónde está la skin? Ha desaparecido. Pues no la tenía esa, ¿eh? ¡Qué suerte! Yo creo que sería la única que me falta. ¿En una tabla de Snow? ¡Oh! ¡Una burla con tabla! Ahora las vemos. En cuanto terminemos de pillar todas las recompensas, vemos las burlas y las animaciones de Victoria y demás. ¿Esta tampoco la tengo o qué pasa? O se me está bugueando porque son invisibles las skins, tío. Tampoco tengo esa. ¡Guau! O estamos teniendo mucha suerte o está bugueado, ¿eh? El avioncito. Mira cómo mola. Trae aquí. A ver. A ver si toca alguna que 100% sepa que la tengo. Y así sé si está bugueado o no. ¡Esta la tengo! Ah, vale. Duplicada. Pues las otras no las teníamos, ¿eh? Hemos sacado doble skin, tío. Animación de DJ. Más gemitas. ¡Guau! Dos skins, tío, ¿de verdad? Pues lo mismo hay alguna otra que me falte, ¿eh? Esta sí que la tengo. Ahí está. Vinilos. Otra tirada. A ver, a ver, a ver, a ver. Los ovnis los tengo, ¿no? He visto tres ovnis, pero creo que tengo los tres. Duplicada. Vinilos. La animación esta, quiero verla. Gemas. Fichas. Y otra tiradita. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¡Pingüinito! Tampoco tenía esta, tío. ¿Pero qué está pasando hoy? ¿No tenía el pingüino? Es que me suena que sí, ¿eh? Me suena que lo tenía, tío. ¿Triple skin hoy? Hacía tiempo que no veíamos esto, ¿eh? El ovni sí lo tengo. No, yo esta la tenía, ¿eh? Creo que esta la tenía. ¿El ovni verde? Nah, se me está bugueando, chicos. Se me está bugueando. Yo creo que el ovni verde sí la tenía. Vamos, me suena, tío. El ovni verde. Yo creo que está súper buguet. Esta la tengo. Si es que es el mismo nombre. Está bugueado, tío. Nada. Encima no me están dando las fichas de duplicado. Son skins que ya tengo y no me están dando las fichas de duplicado, tío. Claro, pero sí que las tengo, tío. Si esas skins me suenan todas. Explosión. Vinilos. Más pisadas de comida. Una cajita. Vale, pues duplicada. Listo. Otra cajita. Anda, mira. Esta no la tenía. Nueva skin. Y el mega robot. Madre mía, tío. Mira esto. Mira esto. Es increíble. Cómo me flipan los robots. La expresión que ya la tenía yo. El rayito. Así que convertir por 500 fichas. Guau. Y una skin de burger. Una hamburguesita. Ya vi en el juego una hamburguesa robot, ¿verdad? Pues ahora tenemos una hamburguesa normal. Vale. Vamos a personalizar porque tenemos que ver todo lo nuevo. Expresiones. A ver. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? Tío, molaría poder ordenar esto por tiempo. Esta es nueva. ¡Hola! De una me lo equipo. Hombre, no. Si te parece, no. Y a ver qué más tengo aquí. Esta. Toma. Me lo equipo. Y las pisadas. Por supuesto, me voy a poner la explosión. Mira. Es bestial, ¿eh? Es bestial la explosión. Nada, me flipa, tío. Así que allá vamos con el super robot. Hoy sí que tenemos que reventarlo. Por cierto, voy a pillarme esto. Que luego se me olvida. Aunque creo que se pilla solo a la recompensa, ¿no? Si no la reclamas. Bueno, por si acaso. Vale, chicos. Veo que han puesto dos eventos nuevos. Banana Wars y Laser Dash. ¿Esto qué es? ¿Triple Laser Dash? Uy, esto me gusta, ¿eh? Vamos a jugar uno aquí. A luchar en Laser Dash con mi super robot. A ver si esta skin es enorme, tío. En el campo de batalla. Molaría un montón que fuese gigante. Y aplastar a mis enemigos. ¿Dónde estoy? Eh, soy pequeñito, tío. Claro, porque tengo que tener el mismo tamaño, ¿no? Mira, ahí estoy. Dios. Eh, puede ser una de las mejores skins del juego, ¿eh? No me cabe ningún tipo de duda, tío. Menudo robot. Me flipa. La verdad que me flipa. A ver. Ojo. Que me atropellan. Guay, he dado el abrazo de la muerte sin quererlo. Pero si yo quería usar la pelota. Se me usa el abrazo de la muerte. Espérate que tengo. Me estoy fijando que tengo dos animaciones en el mismo botón, tío. Tanto la pelota como el abrazo de la muerte, ¿no? En el L1, tío. ¿En serio? Pues entonces no tengo pelota. ¿Por qué le he dado para usar la pelota y de repente veo que tengo abrazo de la muerte? No me lo creo, tío. No me lo creo. Pues a ver si gano con tres animaciones. Ah, quiero ver la nueva, ¿eh? Mira, mira. A ver si la puedo usar. Y... Golpe de la muerte. ¡Buah! Casi muero de verdad, tío. Casi muero de verdad. Y... Golpe. No puedo hacerlo, tío. Quiero hacer el golpe de la muerte, ¿vale? Dejadme tranquilo. Golpe de la muerte. ¡Toma! Tío, ¿cómo molaría que golpease a la gente de verdad? La explosión al caer al suelo. Golpe. No. Me tengo que alejar, me tengo que alejar, me tengo que alejar. Me tengo que alejar. ¡Puño poderoso de robot! Cuidado. Y... Me ha dado un puño. Me quería matar, tío. Yo que estaba haciendo el golpe de la muerte. Se va a enterar, ¿eh? Eh... El de azul ha sido. Vamos allá, a la final. Primera partida, primera final. Esto empieza como a mí me gusta, ¿eh? Pero espérate. Uy, esto tardaba en cargar. Digo, ¿a que se ha caído la partida? Parece que no, parece que no. Estamos en la final. Con nuestro super robot. Y ahora por estos listillos. El de azul, el de azul es el que me pegó. Voy a hacer un golpe de la muerte. ¡Golpe de la muerte! Y... ¡Toma! Au. Si me quedo en uno contra uno, puedo hacer un abrazo... ...de la muerte, ¿eh? Aquí, mira, desde el cielo. ¡Uuuh! ¿Lo le he dado? El de azul siempre golpea haciendo la plancha, tío. Le gusta pegar en el aire. ¿Lo mato? No, lo he matado de milagro. ¿Cómo se ha salvado? Es increíble. ¡Es increíble! ¡Toma, listillo! ¡Ah! Voy a cambiarme eso, tío. No tengo la pelota. A ver, ¿dónde era eso? Era en mando, ¿no? Aquí. Aquí. Claro, mira, tengo esto solapado. Esto sería... ¡Pum! Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya estoy listo para todo... Ah, bueno. La tirada de la... ...suerte. A ver si tenemos suerte. Se viene el Fénix. Se viene el Fénix. Fénix, Fénix, Fénix. ¿Dónde está el Fénix, tío? Nada, un día más que no me toca nada. ¿Y este tanque? Muy loco todo, ¿no? Vamos a la siguiente partida. Ahí. Vinilos, vinilos, vinilos. Más vinilos. Vale. Pues venga. No hemos podido ganar. Porque me he llevado un buen puñetazo, la verdad. Pero estábamos jugando con desventaja, tío. No tenía pelota. Que la pelota te viene muy bien en este mapa para moverte muy rápido. Y ahora sí. Tengo pelota. Tengo puñetazo. Tengo todo. Vale, estoy listo, ¿eh? Estoy listo. Hay tres iguales en el centro. Bueno, cuatro. Listo, ya es casualidad. Vale, vamos a por la victoria. A ver, que están tirando maletines. Hace tiempo, tío, que no uso lo de invisible. La invisibilidad aquí para aguantar, ¿cómo la veis? ¿Creéis que es buena? O lanzar fichas de Tetris, tío. Creo que lanzar fichas de Tetris puede ser incluso mejor que el puñetazo. El puñetazo a la vez. Buah, no sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho. Vale, el puño lo tengo al R2. De acuerdo. No se elimina la gente, son pros. Pues hay que ganar. Vamos allá. Segunda rondita. Pero a la gente se le da bien, ¿eh? Ti, 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 ti. Vamos allá. Ronda 2. Super robot activado. Empezamos. Tío, quiero que el golpe de la muerte golpee al terminar la animación. Golpe de la muerte y... ¡Pum! Y que hiciese una explosión en el suelo ahí y todos saliesen disparados. Sería tan bonito de ver. Ahí, con la pelota, me quito de problemas. Solo se ha eliminado uno. Mira este con la pompita. ¡Eh, amigo! Se ha vuelto loco. Tanta pompita y al final... ¡Se ha muerto solo! Y yo casi muero aquí. Vale, estoy bien, estoy bien. Toma, Volt. Buscamos el hueco, buscamos el hueco, buscamos el hueco. Y ahora, y ahora, y ahora... ¡Y...! ¡Vamos! Entramos de lleno en la final. Una vez más. Pues venga, dos partidas, dos finales. Toca ganar, ¿no? Toca ganar. Han llegado estos tres a la final, tío. Los de la misma skin. Ya es casualidad. ¡Vamos! ¡Oh! Como si le ha bloqueado a la pelotita. ¿Soy yo o hay una bandera bugueada? ¡Mira! Hay una bandera que va por ahí. ¿O es que es un hacker, tío? ¿Esa bandera de quién es? ¡Mira, mira, 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 mira! Estará bugueada, ¿no? Digo yo que estará bugueada, si no... Es un hacker. ¡Toma puño! ¡Buah, no te mato de milagro, eh! Solo quedamos... Quedamos tres, tío. Y la bandera. Tres y la bandera. Yo creo que la bandera es de uno de estos dos, pero... Está loca, tío. ¡Fuah, si le pillo, tío! ¡Abre hueco, abre hueco! ¡Madre mía! ¡Y... ¡Buah! ¿Cómo? ¿Con qué se ha pegado ese? Tío, el de la bandera... La banderita me está rayando, eh. La banderita me está rayando un montón. ¡Vale! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡No! ¡No! ¡Aaah, tío! ¡Lo tenía! ¡Se la lleva el oso! Solo quería dar el abrazo de la muerte final y ganaba, tío. Un abracito al oso... Y hacíamos la épica. Tío, esa bandera... Me ha vuelto loco, eh. Me ha vuelto loco. Vamos a jugar una aquí. A ver qué veo. Banana Wars... Con el robot. No voy con banana. Aquí digo yo que la gente se habrá puesto mucha banana, ¿no? Al ser un evento de banana... Ya veremos. Empezamos con el templo... Juegazo, tío. De mis preferidos, sin ningún tipo de duda. Eh, pues nadie usa la banana, tío. Un evento de banana... Y hay una banana. Vale, que no se me líe, que no se me líe. ¡Vamos! ¡No me paro, no me paro! Pues me tenía que haber parado. Vale, remontamos, remontamos, remontamos. La épica, la épica, la épica. ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Au! Voy de los primeros, así que realmente vamos súper bien. ¿Vamos? ¡Dejad al rey! ¡Vamos! ¡Dios, qué partida! Hemos ganado, eh. Hemos ganado en línea de meta. Ha sido impresionante. Carrerón. Ojalá hubiese sido la última partida. Hubiese sido tan épico. Avanzamos. A ver qué viene. Este eventito parece molar, eh. Ahora vamos a Honey Drop. ¿Jugamos con altura o me tiro? Es la pregunta de siempre. Voy a jugar con altura, yo creo. Si es posible. Vale. Tío, no me va la pelota. Estoy usando la pelota y no me va, tío. ¿Y el puño? El puño, sí. Vale, me la están liando mucho. Empiezo a destruir todo. Empiezo a destruir todo. ¡Como loco! Cuidado. 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 Vale, tengo esta altura para mí. Pero necesito tirarme. ¡Oh! ¡Clasificado! Pensaba que era la final por un momento, tío. Pues estaba muy bien, eh, para ganar la partida. A ver dónde nos la jugamos. La gran corona. ¡Hola! ¿Esto puede salir, tío? Vale, pues a defender el castillo. Tengo la espátula al cuadrado, de acuerdo. Que esta espatulita pega muchísimo, eh. Y de lejos. A ver, salid de ahí. ¡Toma, listo, Bowser! Bueno, no es Bowser, es Browser. ¡Fuera de mi camino! Tengo que defender el castillo. De todos los zombies. Oye tú, vete por ahí, hombre. Vienes aquí a molestar. ¡Que te vayas por ahí! No dejo pasar a ni uno, eh. ¡Fuera! Madre mía, este está pesado. Quiere subir y no sabe ni cómo, eh. ¡Guau! No tengo cooldown para tantos. ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? Madre mía. ¡Se me cuelan! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Ojo! Nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. ¡Sí me han visto! Estoy aquí escondido. Soy un coche más. ¡No! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! La victoria es nuestra, tío. Pensaba que me habían pillado. Porque me he quedado ahí pillado entre dos coches con la pelota. Y hemos ganado la partida. Así me gusta. Esto se merece una tirada en la ruleta animal. ¡Vamos! ¡Queremos el loro! ¡Queremos el loro! La mítica. Y va a ser imposible, ¿no? Estas las tengo. Esta no la tenía. No tenía Patricio, tío. ¡Oh, lola! ¡Qué suerte, ¿no? No la tenía. Hoy están pasando cosas raras con las skins, tío. No sé si las tengo o no. Pero me están tocando muchas que supuestamente no tengo. Pillo esto. Que luego me decís que se me olvida. Y es verdad. Así que que me den cosas. Todo para mí. Vale. Y vamos a jugar... Otra aquí, tío. ¿Son mapas al azar o están configurados? A ver. Son mapitas al azar. ¡Wow! Eso mola, ¿eh? Que pueda salir cualquier cosa. Bueno, es que ha salido el juego de Bob Esponja, tío. Con los zombies. O sea... Es una pasada que eso esté tan bien, tío. Que pueda salir. A mí me flipa ese minijuego. Con el tema de la espátula, defendiéndote. Encima si te matan, te conviertes en un zombie. Y luego si matas a gente, puedes revivir. Eso es increíble, tío. Que te maten y puedes revivir. ¡Hala! Otra vez. ¡Cuántas medusas! Vamos allá, ¿eh? Otro juego de Bob Esponja. Que de hecho yo creo que hemos jugado... Tres veces aquí, tío. No más. A ver si me acuerdo por dónde tenía que ir. Que la gente esto se lo va a saber muchísimo, ¿no? Vale. Avanzo, avanzo, avanzo. ¡Bueno! No sé ni lo que he hecho. ¡Vamos! ¡Allá voy! Y ahora que tengo que pillar una pompa. Vale. Ah, que tengo que avanzar. Vale, entiendo. Y yo ahí parado sin hacer nada. ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Cómo tomamos la curva! ¡Eh! Me meto por aquí. ¿Un atajo? No lo sé, pero me ha salido increíble. Siguiente pompita. Cuidado aquí que me la pueden liar, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bonito! Impúlsame. ¡Buah! ¡He salido volando! ¿He roto el juego o algo? ¡Dios! ¡Eh! La gente sabe cosas. ¡Mira ese como clasificado desde el cielo, tío! ¡La salchicha! ¡Ah, no! ¡Que he quedado yo primero! Solo he clasificado yo, ¿no? Uno de dieciséis. ¡No ha clasificado la salchicha! ¡Eh! Yo quiero ver eso. Si la salchicha sí ha entrado en meta, ¿no? ¿O no? ¡Eh! Pues no, estoy yo solo ahí, ¿eh? ¡Clasificado! ¡La salchicha no ha clasificado! ¡Está esperando! ¡Ah, vale! Ahora ya sí ha entrado. ¡Wow, tío! Este juego mola un montón, ¿eh? Esta carrera. El momento es en el que he salido disparado. No sé qué ha pasado ahí, pero he avanzado un montón. La clave está en aprenderse las burbujitas que hay que pillar, tío. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Porque el que llegó primero, que llegó antes que yo, aunque no entrase en meta, cayó desde el cielo, tío. Eso es porque tuvo que ir en modo burbuja, ¿no? Dentro de una burbujita y se saltó toda la parte final. Fue increíble. Vale. Venga, siguiente ronda. Están saliendo juegos muy chulos aquí, ¿eh? En este evento. Y eso que en teoría es al azar. Puede salir cualquier cosa. O sea, igual nos sale ahora el mapa del Monopoly. Vete tú a saber. O el del Tetris, yo qué sé, tío. O el de Pac-Man. ¡Buah, este, tío! El problema de este juego es que a veces se hace muy largo, si la gente es buena. A ver, en ronda 2 no debería de durar demasiado. Pero es que son 5 vidas, tío. Yo las vidas las bajaba, te lo juro, ¿eh? A 3 vidas ya sería suficiente. Incluso 2. Vale. Hay que concentrarse. Y... ¡Buah! Me la hacen, ¿eh? Me la hacen. Vale, estoy bien. ¡Uh! Casi me da eso en la cabeza. Toma, puño. Es que, ¿veis? Todavía no se ha eliminado nadie. Porque son 5 vidas, tío. Bueno, hay que aguantar. Da igual. Cuanto más aguantemos la primera vida... ¡Guau! No he muerto... No sé ni cómo, tío, con las gallinas estas. ¿No les puedo pegar un puñetazo? ¡Toma, gallina! No, no le puedo dar. Ey, ya se han eliminado 3. ¿Cómo han perdido 5 vidas ya, tío? Cuidado. Y ahora por aquí. Vamos, que estamos cerca de la final. Todavía tenemos todas las vidas. Bien, 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 bien. ¿Y ahora? ¡Oh! No había hueco, ¿eh? No había hueco. Pues hago un golpe de la muerte. Y... ¡Au! No me ha dejado el juego, tío. ¡No! Quiero hacer el golpe de la muerte. Uno más y clasificamos. ¡Golpe de la muerte! Y... ¡Toma! Cuidado, 3 vidas. 3 vidas. Tengo que concentrarme solo un poco, ¿eh? No vaya a ser que los que quedan tengan todas las vidas. Que no lo creo. ¡Vale! Estamos en la final. Vamos a ver qué sale, tío. Un templito de final, por favor. Templito. La barras. Algo así, ¿no? ¡No me desesto de final, tío! ¿En serio? ¡Qué mala suerte que se repita el juego dos veces seguidas! Y el problema es que ahora sí que se puede alargar esto un montón. Porque como la gente... Como la gente sea buena y encima he perdido una vida... Que no debería de haber perdido, tío. Pues nada, con 4 vidas. Soy capaz de ganar con 4 vidas. Les he dado ventaja, tío. Les acabo de dar ventaja. Nada, tengo que aguantar como si no hubiese un mañana. Mis 4 vidas. Esta no la tengo que perder hasta que los coches ya vengan con bombas, incluso. Ya sabéis que cuando pasa un rato, acaban viniendo coches explosivos. Bueno, no explotan los coches, pero sueltan bombas. Y dinamita y cosas así. Pero es cuando vamos aguantando. A ver las gallinas. Vale, bien, gallinitas. Tranquilo, tranquilo. Tengo que estar totalmente concentrado. Que he empezado con una vida menos. Estaré bien poder ver las vidas de los demás. ¿A que sí, tío? Para ver cuántas les quedan. Y ver el que más vidas tiene. Mira ya, las dinamitas. Aguanto, 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 aguanto. Vale, bien. Au. ¡Ojo, el tiburán! ¡No, atropellado! Se empieza a complicar esto, ¿eh? Se empieza a complicar. Me gusta, mira, tío. Insectos, bombas. Coches. Que no pare esto, tío. Que no pare esto. Cuanto más difícil, mejor. Para que acabe antes. Vamos. De coche en coche. Es arriesgado hacer eso porque me pueden atropellar fácil. Están perdiendo vidas, ¿eh? Les estoy viendo caer mucho. A ver si se la sabe, ¿eh? El que tengo delante juega bien. ¡Guau! No sé ni cómo he pasado, la verdad. Tranquilo. ¡No! Ha atropellado. Mis últimas dos vidas. Y quedamos tres. Quedamos tres. A ver qué van haciendo. Así les puedo ver. Justo los tengo delante. Vamos, por favor, caed. ¿Y ahora? Hay que pillar el Omni. Nunca había llegado a esta parte en este juego. ¡Qué guay! Nunca había llegado a la parte del Omni, la verdad. El que tengo delante aguanta todo, ¿eh? No muere. Estoy en uno contra uno. Contra el que no se muere. Igual tiene ochocientas vidas todavía. Bueno, yo tengo dos, ¿eh? Las voy a luchar, la verdad. Las voy a luchar. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Era su última! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, chicos! ¡Victoria! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me ha molado ver la parte del Omni, ¿eh? Hasta ahí no había llegado nunca en este juego. Porque siempre la gente moría antes. Y ha estado guay ver eso nuevo. Vale, lo que voy a hacer va a ser la tirada de... De la ruleta animal por la victoria. A ver si tengo suerte de conseguir el pajarraco. ¡Vamos, loro! Es imposible, ¿eh? ¡Capibara, que ya la tengo! ¡La vaquita! No sé si tengo la vaquita. Me toca capibara. Venga, la bonus. Y listo. Nada, está imposible el loro, tío. ¡Ojo! ¡No, tío! ¡De milagro! No me hagas esto, tío. Me voy. Me voy. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar a StumbleGuys. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.